y estaba diciendo que el gato porque podía y otro de bala pero casi le entran a promo ustedes ven el juguero y toda la vana y corre corre ahí se me un corre corre señores el vídeo no está completo pero cuando le consigue el vídeo completo que me lo van a mandar se lo suelto porque se lo suelto a ti te cacho yo no lo que pasa yo te digo a ti como estaba acá con la compañía adelante del cual le quiero un partido activo porque te veo vida